¡Vamos con él! Yo creo que también esa es la competencia interna y los chavos es lo que venimos haciendo, presionándolos a ellos, que sientan, que no sientan que estamos ahí peleando. Trabajar, pelear, ahorita gracias a Dios se me está dando la oportunidad y es lo que quiero, seguir sumando minutos, conseguir más goles en la copa, hacer las cosas bien. El tema del racismo será un tema a seguir en este partido. El partido Pachuca, que ha sido enfático a ir en contra de las expresiones racistas y el equipo de los Pumas, que en el pasado ha sido señalado con algunos de sus aficionados como uno de los encargados de hacer estas expresiones en alguna de las jornadas, pues será un tema a considerar, teniendo en cuenta que los protocolos ya se tienen que llevar a cabo si es necesario. No nos han comentado nada, pero creo que eso ya es extra de la cancha, yo también desconocía esa situación hasta que ustedes lo empezaron a comentar y empezaron a hablar del tema, pero yo que estuve en León y dentro de la cancha no se oye muchas cosas que tal vez ustedes lleguen a escuchar. Nosotros estamos metidos dentro de lo que es nuestro partido y tratar de dar lo mejor de nosotros y esperemos que eso no se dé, porque a final de cuentas es un espectáculo y todos tenemos que ir a disfrutar de ello. De esta manera el equipo de los Pumas se sigue manteniendo en el trabajo. Dante López y José Antonio García no estarán para el partido de este fin de semana y se hará hasta la próxima semana cuando puedan regresar al trabajo de manera completa con el resto del equipo. Ese es el reporte que les tengo señores, muy buenas tardes. Gracias, gracias Leo. Bueno, Pumas contra Pachuca, ¿verdad? Sí. Domingo, domingo. Hay que, ¿qué Pachuca vendrá? ¿El bueno o el malo? Es el mismo, son los mismos jugadores, los mismos técnicos, la misma, pero bien, ¿el bueno o el malo? No saben. Sí, cierto. ¿Qué tipo de Pachuca vendrá?